Durante una visita a la ciudad de Monterrey para promocionar un espectáculo de Jaripeo Sin Fronteras, don Pepe Aguilar y su hija Ángela Aguilar hablaron de la nueva faceta como cantante de rap de Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar, y esto fue lo que nos dijeron. Yo creo que a los hijos se desarrolla energéticamente, tengan la edad que tengan, como el caso de Emiliano que va a cumplir 31 años. Con hijo y todo, con hija y pareja y viviendo en su casa, pues energéticamente obviamente se va a seguir apoyando. La verdad no me ha mandado nada de sus canciones ni nada, este es un espectáculo de música mexicana, entonces no sé si venga muy al caso un rap, pero se me hace que lo deberíamos de apoyar si es lo que le gusta. Dice, lo deberíamos de apoyar, pero no con nosotros. Yo les tengo una exclusiva, porque además viven en México. Ay, exclusiva. La exclusiva es que como este chamaco siempre ha andado entre caballos, su rap, ¿sabes cómo va a ser? ¿Cómo? Dios mío. Es un nuevo, este, horse rap. No, pero... Yo pensé que venía como una exclusiva allá. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que te apunto para dos de la tarde. Un poco fresquecito de allá. Un poco fresquecito de allá. Te apunto para dos de la tarde. Un poco fresquecito azul. Uh. Gracias.